Bueno, pues estamos de regreso y tenemos invitadas aquí en los estudios, nos están acompañando de la Fundación Beltrón. Como sabemos, el mes de octubre es un mes en el que tenemos que hacer mucha conciencia, estar siempre prevenidos, haciéndonos estudios, sobre todo a tiempo, como debe de ser, no más el mes de octubre, porque pues como decimos a veces, así lo hacemos. Pero bueno, vamos a darles la bienvenida para que nos platiquen cómo les ha ido. Con este mes. Buenos días, Gaby. Pues como lo menciona, estamos aquí pues para dar a conocer a las mujeres la siguiente ubicación y sobre todo porque vamos a estar en conjunto la siguiente semana con Club Kiwanis. Aquí con nosotros Ana Gloria, ella es tesorera de Club Kiwanis. Entonces, para platicarles un poquito de lo que vamos a hacer la siguiente semana. Excelente. Bueno, pues muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, para que nos platiquen, ¿cuál es el proyecto que traen juntos? Bueno, pues como dijo la doctora, va a estar la unidad Beltrones en Club Kiwanis toda una semana, que ya empieza el lunes, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde. Y pues invitar a todas las señoras, ¿no? Que no se han hecho el estudio, que acudan a la unidad, ¿no? Sobre todo algo muy importante, pues que no tiene costo. Tienen que hacer mucha conciencia sobre la gente que pues a veces piensa uno, no, bueno, pues son estudios muy costosos, luego me los hago, lo dejan para después, pero son en realidad... Sí, son gratuitos, no tienen ningún costo. ¿Nos podría recordar la ubicación exacta del club para que la comunidad...? Sí, está por la Colonia Solidaridad, es calle Tercera, número 53, es como a dos cuadras de la policía, ¿no? Es muy fácil, por todo el boulevard que Virreyes, ¿verdad? Calzada de los Virreyes. De los Virreyes. Por toda la calzada de los Virreyes y se convierte después en calle Tercera. Bueno, este mes, como lo comentaba Gaby, ustedes tienen más trabajo. Así es, Claudia, fíjate, como lo estaba comentando ahorita, hemos tenido, gracias a Dios, hay gente que ha ido a hacerse los estudios, tanto en mamografía como en Papá Nicolau, entonces, como comentábamos ahorita, que no nada más sea este mes de octubre, que es el mes de la lucha contra el cáncer de mamá, sino que sea todo el año, la clínica trabaja todo el año, estamos a su disposición, viajando, pues, por diferentes partes de la ciudad, para que acudan, tengan esa oportunidad de realizarse los estudios y sobre todo, pues, de que son gratuitos. ¿Qué tanto se han incrementado sus números desde que inicia el mes de octubre? Pues, se ha incrementado, no tengo exactamente la cantidad, pero se ha incrementado un poquito más por el mes de octubre. ¿Y se han encontrado situaciones delicadas? Así es, de hecho, sí, se han encontrado situaciones, pues, de pacientes que se tiene que canalizar a su servicio para hacer los estudios complementarios. Después del mes de octubre, ¿dónde estarán? Tenemos, como mencionábamos, del 19 de octubre al viernes 23 de octubre, vamos a estar en Club Kiwanis, vamos a durar toda la semana, como mencioné, el horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Posteriormente, nos vamos a ir, que es del 26 de octubre al 30 de octubre, otra semana, a la fábrica Aven 3, que queda sobre el periférico, donde está la entrada a las colonias Las Bellotas, en la esquina, esa es Aven 3. Después de ahí, el día, iniciando noviembre, iniciamos en la fábrica Aven 1. Aven 1 es la que está por aquí, por el periférico, pero atrás de Chamberlain. Estaríamos ahí dos días, después vamos a estar cubriendo lo que son todas las Aven, después ahí estaríamos en Aven 2, Aven 2 igual es entrada a Las Bellotas, pero por la colonia, por la calle Álvaro Obregón. Excelente. Algo muy importante, Guillermina, que me gustaría que le compartieras a toda la gente, es que deben de hacer conciencia de lo importante que es hacerte estos estudios. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué podría suceder, por ejemplo, si lo detectas a tiempo? Como siempre lo menciono, si un cáncer se detecta a tiempo, es curable en un 95%. Entonces, es por eso la importancia de decirle a las mujeres el por qué se tienen que hacer esos estudios. Ahorita que menciona eso, que no lo comentamos, el día lunes 19 de octubre, que es el Puro Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, se va a impartir una plática ahí en Club Kiwanis acerca de la importancia de realizarse estos estudios, conocer en sí cuáles son los factores de riesgo para padecer esta enfermedad y cómo se puede llegar a prevenir y sobre todo cómo hacerse una correcta exploración de pechos. ¿En qué punto o en qué momento como mujer debemos de hacernos estas revisiones? Para explorarse sus pechos, este tiene que ser una vez al mes, se empieza a realizar una vez que la mujer ya tenga 20 años, hay que hacerlo 7 días después de la menstruación, hay que explorarse los pechos una vez al mes. Exactamente, bueno, ¿y qué es lo que se necesita para poder acudir a hacerse un estudio? Él necesita únicamente llevar su identificación oficial y número de afiliación si tienen algún servicio médico, es lo único que solicitamos para realizarse los estudios. Así de sencillo, así que no hay pretextos. Se puede previamente hacer cita, ¿verdad? Para que no tengan que estar esperando, sobre todo ahorita que estamos mencionando que el mes de octubre, pues obviamente muchas mujeres hacen más conciencia y más gente que quiere hacer el estudio. ¿Cómo pueden hacer su cita previa? Pueden ingresar a la página de internet, la cual es www.fundacionbebeltrones.org.mx. Entonces, ingresan a esta página, seleccionan el rubro que dice citas y les va a llegar un correo de confirmación de su cita. Excelente, pues mucho trabajo afortunadamente y ojalá y se logre este objetivo, doctora, y usted en el caso del Club Kiwanis de hacer la mayor prevención posible con estos trabajos que en conjunto se están organizando a partir de la próxima semana y pues ustedes ya tienen mucho tiempo trabajando. Así es. Pues sí, pues muchas gracias por venir a informarle a toda la comunidad acerca de dónde van a estar, de este proyecto que traen juntos, pues para que las mujeres hagan más conciencia. Sobre todo, algo que sucede mucho es que, por ejemplo, las menores de edad que no acuden. En el caso del Papa Nicolau, ¿a qué edad se lo tienen que empezar a hacer? En el caso del Papa Nicolau no hay edad, porque una vez que la mujer haya iniciado relaciones sexuales tiene que acudir a hacerse el estudio de Papa Nicolau. Entonces, bueno, pues las personas... Pues desde muy temprana edad. Sí, hoy en día... A cómo están las cosas. A cómo están las cosas, por eso hay que hacer conciencia también de eso, que las mamás hablen con sus hijas, que pues prevengan todo tipo de situación en la que se puedan enfrentar. Así es. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, ahí tiene usted dónde van a estar ubicados para que acudan a hacerse su mamografía. Bueno, vámonos a despedir ya. Llegamos al final de este noticiero. Espero que lo haya disfrutado. Viernes ya, fin de semana, a descansar. Les deseamos lo mejor y nos vemos el lunes con más información. Quédese con la información del clima y cuídese mucho.